Introducción La Asociación de Superación por México, ASUME, es un programa de desarrollo humano que busca motivar a las personas a entrar en contacto con ellas mismas, para iniciar un proceso encaminado a la búsqueda constante de su propia superación. La superación está al alcance de todos. Cada ser humano es apto para mejorar y desarrollar todas sus capacidades a través de un proceso continuo y permanente sobre los siguientes tres puntos fundamentales. Superación constante Competencia con uno mismo Superación equilibrada en los ocho aspectos de la persona En esta introducción conocerás la esencia de estos aspectos, los cuales son físico, económico, estético, afectivo, intelectual, social, moral y espiritual. El objetivo es superarte a ti mismo para contribuir con tu ejemplo a que los demás también lo hagan, y así generar el cambio de la sociedad a través del cambio del hombre. ¡Suscríbete al canal!